Iniciamos con una de las noticias más esperadas por los hinchas azucareros, y es que a través de sus medios de comunicación han anunciado que se ha alcanzado un acuerdo con Atlético Nacional por la deuda pendiente por Luis Fernando Mosquera, lo cual le permitirá describir jugadores para este vital semestre. Tras su salida de Nacional, John Duque le gustaría regresar a Millonarios, puesto que vería esto como un reto personal, además de que el deseo del futbolista es continuar con su vida en la capital del país. También dijo que con Santa Fe no hay nada. Hablando de Millonarios, un análisis de Josep Martínez, quien se dedica a temas de marketing, ha concluido que en el último mes, tras la llegada de Radamel Falcao, el conjunto embajador ha alcanzado 230.000 nuevos seguidores en sus redes sociales, siendo TikTok la principal. Bienvenidos a Esencia, toda la actualidad del fútbol colombiano en un solo lugar. Informan que el delantero, Gustavo Bou, rescindió contrato con Talleres de Córdoba y en el momento tiene negociaciones muy adelantadas para llegar a América de Cali. Y también en el Club Escarlata, ayer te contábamos que Adrián Ramos llegó a su gol número 100, pero no podemos dejar pasar este hecho histórico. Por eso te invitamos a ver sus declaraciones. Bueno, muchas gracias. La verdad, contento por llegar a esta cifra. Es importante para mí en el club que me dio nacer como futbolista profesional, que me dio la oportunidad, del cual soy hincha. De verdad, muy feliz por eso. Pero me quedo más por la reacción de todo el equipo, como me lo transmitieron en la concentración y después de hacerlo. Yo creo que estamos haciendo un gran grupo y vamos por el camino. Feliz de eso y bueno, ojalá que este semestre para nosotros sea muy bueno y que al final todos terminemos de esa manera que tanto soñamos. Independiente Medellín ya conoce a su rival para los octavos de final de la Copa Suramericana, será Palestino, y en pantalla estás observando los otros cruces del torneo. El agente de Santiago Mele mencionó que el jugador se encuentra muy feliz en Barranquilla. Ya Alexis Mejía se encuentra entrenando con normalidad en Deportivo Cali y podría entrar en convocatoria para el compromiso contra Fortaleza. A falta de comunicado oficial hay que estar pendientes del estado de salud de Linda Caicedo, que tras el duelo contra Francia habría salido tocada de su tobillo. Ya en noticias de jugadores colombianos en el fútbol extranjero, Central Córdoba de Lucas González firmó su primer punto en el torneo argentino, pero sigue sin arrancar. El gol lo convirtió el colombiano Luis Angulo en su partido debut. Además en Argentina se hicieron virales estas declaraciones del director técnico. Normalmente no hago énfasis en mensajes emocionales y motivacionales. El fútbol es más parecido al ajedrez que otra cosa. Siempre le digo a los jugadores que si necesitaran ellos alguien que los motive sería más fácil, no sé, detener porristas o gente que haga directamente discursos motivacionales. El entrenador está para arreglar problemas de juego. Pero hoy sí, lo que les dije fue, dense cuenta de lo que nos estamos jugando. Estos chicos, nosotros como cuerpo técnico tenemos la posibilidad de estar dentro de los 28 equipos de primera división del fútbol argentino. El fútbol argentino está alto en el ranking de ligas mundiales. El Ibelton Palacios es nuevo lateral de Esporrecife de Brasil. Llega desde Cruzeiro a Préstamo. Nicolás Hernández, nuevo jugador de Banfield, a falta de exámenes médicos. Seguimos compartiendo la información para ayudar al profe Pedro Sarmiento en su proceso. Te invitamos a donar en el Hospital Pablo Tobón de la Ciudad de Medellín. Saludos y un abrazo. Saludos y un abrazo.